Sí, Martín, Flavia, llamando al 147, es el primer envión para denunciar cualquier tipo de criadero clandestino. En la ciudad de Rosario están casi prohibidos por una cuestión de espacios. Recién hablábamos con la entrevistada con Sabrina, que vamos a hablar en un ratito también, pero nos decía que los criaderos están habitados en zonas rurales o semirurales, cosa que hoy por hoy en Rosario no está sucediendo. Y más aún si ocurre en viviendas o locaciones donde no están dadas las condiciones sanitarias, donde no hay un control de un veterinario o veterinaria que pueda darle la mejor atención a un animal al momento de parir. Y más cuando son sometidos a quedar preñados constantemente para su comercialización. 65.000 pesos eran comercializados cada uno de los cachorros de Bulldog francés que tenía esta gente en su casa. También fueron rescatados caniches, pero vamos a compartir la nota y vamos a conocer, vamos a tener la imagen de los animalitos que fueron rescatados esta tarde, también con el trabajo de Ceci Casabón en el lugar. Ella es la Bulldog francés que fue rescatada en un operativo en donde había una denuncia clara de un maltrato animal y de una procreación clandestina, en donde a esta hembra se la sometió tres veces a parir en condiciones nefastas. Según un informe del médico veterinario, esta cachorra de tan solo tres años tiene graves problemas en su estructura, tiene una gran avanzada desnutrición, tiene trastornos locomotores debido a las malformaciones en la columna vertebral. Así está ahora, bajo el cuidado y resguardo de una familia que le abrió sus puertas para poder hacer que cumpla con su mandato natural, poder amamantar a sus cachorros, seis de los ocho que tuvo por cesárea, en estas condiciones, en un lugar acogedor, con resguardo, con abrigo, con comida, para que ella se reponga y claramente después la justicia avance sobre los responsables de querer comercializar a los animales de compañía. Bueno, ahí lo estábamos escuchando a Ceci, Mauro, como nos contabas, que en realidad está en ese lugar de tránsito, ¿no? Porque ahora para el proceso de rescate, luego que son rescatados, bueno, ¿qué se hace con estos cachorritos y con la mamá, que estaban en muy malas condiciones? Bueno, ahí no se estaba contando. En estos lugares de tránsito, ahora obviamente formará parte de un proceso, pero lo importante es que se descubrió este lugar clandestino y como bien decías, no pueden funcionar en la ciudad y por supuesto, si no están controladas las condiciones, ¿no? Así es, así es, y por eso actuó rápido la oficina de protección animal de la Municipalidad de Rosario y estamos con Sabrina Latino, quien es proteccionista abogada también, y bueno, tuviste intervención en esta causa. ¿Cómo fue llegar hasta ahí? ¿Cómo fue ver esos animales? ¿En qué condiciones estaban? Bueno, nosotros llegamos, como bien decías vos, por un reclamo que se hace a través de la Municipalidad. Vamos en colaboración con los agentes de proximidad de la Secretaría de Control y con la Policía Ecológica para que también, por supuesto, colaboren en esa tarea. Cuando llegamos al lugar, en realidad es un domicilio particular, pudimos hablar con la gente, nos dejaron, nos permitieron ingresar al domicilio y encontramos que, bueno, había varias hembras con algunas crías, algunas otras estaban preñadas en el fondo, digamos, del lugar, en condiciones al menos que no son las que deberían tener, teniendo en consideración los animales recién nacidos, las mamás con las crías, el cuidado que implica, sobre todo a nivel sanitario, es decir, de un veterinario que controle, que regule. Las dos mamás que estaban con crías han tenido cesáreas y se nota que son una cesárea tras otra, sobre todo por la raza, generalmente tienen este tipo de intervención. Nosotros realmente, como política pública, queremos desalentar lo que es la cría para la comercialización, que verdaderamente no hace solo alusión a un criadero en las dimensiones, sino que también es cualquier persona que tenga esto como actividad comercial y siempre decimos que no son mercancía los animales, que realmente son seres sintientes, que requieren mucho cuidado, que lo merecen, que tienen derecho a tener esos cuidados y que debemos ser responsables. Entonces, aquel animalito que te llevaste a tu casa como parte de tu familia, muchas veces termina siendo producto del maltrato o de una situación de explotación de la mamá, ¿no es cierto?, y del papá, de esos reproductores que tienen en ese lugar. Este criadero ilegal estaba Centeno y Rullón, ¿no? Es la zona. Exacto. Estaba ahí, reitero, es un domicilio particular, gente que, bueno, que simplemente encontró de alguna manera esto como una beta comercial y, bueno, los vendía, a su vez nos comentaba que mucha gente le iba a comprar para, a su vez, revender. Por eso te reitero que de verdad necesitamos entender que no solo que no está permitida esta práctica, sino que verdaderamente necesitamos que la gente se concientice en la adopción y no en la compra y, verdaderamente, hay un montón de animales esperando, ¿no es cierto?, un hogar, ya sea a través de las proteccionistas o a través de Limusa. ¿Qué sucede ahora con estos animales? Si bien están en un domicilio momentáneo, en un hogar transitorio. Sí. Están siendo resguardados por las personas que tienen la posibilidad de darnos, por supuesto, una mano a nosotros y a los animales en este sentido, darles todos los cuidados que necesitan, veterinario, asistirlos, hacerles ecografías y alguna preñada. Todas esas asistencias, bueno, realmente son sumamente necesarias y urgentes. Y luego, bueno, esperaremos a que el juez de faltas, en este caso es un procedimiento administrativo, determine si esos animales se les retiran, digamos, del cuidado a esta persona y pueden ser dados en adopción. Una vez más, Salina, para repetir cualquier denuncia, ¿cómo comunicarse? ¿Cómo hacer? Bueno, al día de hoy es a través del 147. Generalmente, como te decía, abordamos la cuestión con la Secretaría de Control y con la Policía Comunitaria. Estamos trabajando en poder implementar la posibilidad de hacer los reclamos, todo relativo a animales, a través de la página web de la municipalidad o de la aplicación Rosario Responde. Gracias. Gracias. Bueno, agradecemos a Sabrina, entonces, también por el trabajo. Escucharon bien, ¿no? 65.000 pesos y a su vez venía gente a comprarle, o sea, el tipo oficiaba de mayorista para seguir comercializándose. Es decir, era parte del eslabón de la cadena de comercialización, no solamente como criadero, sino también ofreciéndolo para que otras personas también a su vez terminen sacando rédito económico de la explotación animal. Mauro, también es importante aclararle a la gente, porque cuando aparecen este tipo de noticias, llueven los mensajes de personas que dicen que son idóneos y solventes para hacerse cargo de este tipo de adopciones. Hay que esperar una resolución de la justicia, recién allí se podrá saber qué suerte pueden correr los animales, por eso que este cuidado es un hogar de tránsito el que mantiene. Así es, van a permanecer allí en tanto y en cuanto se termine cumpliendo lo que vos decías, Martín. Lo cierto es que los animales de a poco los van a ir recuperando, están en un lugar donde van a ser cuidados, alimentados y puestos a punto también para llevar una vida a corte. También, Mauro, destacar esto que decías, ¿no? Porque esta cadena que se da de deshumanización por parte de las personas que toman a los animales como productores, como fábricas, tiene que ver con el consumo, ¿no? Que cada persona que quiera comprar un cachorro, siempre se recomienda la adopción de mestizos, de perros callejeros, de perros que no tienen hogares, pero si quieren comprar un cachorro de raza, que se aseguren que los lugares están habilitados, que se aseguren que no son este tipo de criaderos clandestinos, recalcar que en la ciudad no pueden funcionar estos criaderos, con lo cual, si vos vas y compras un cachorro en un lugar aquí en la ciudad, sabés que estás comprando en un lugar que no está habilitado, que los animales son sometidos a este tipo de maltrato, que probablemente te lleves un animalito que también ha vivido este maltrato y que después si tenés problemas no tenés a nadie a quien reclamarle. Entonces, es cortar la cadena también, esto es importante decirlo también, ¿no? Sí. Y pensar que esta perra tenía tres cesáreas consecutivas, esta perra bulldog, tres cesáreas consecutivas, hay que ver qué ser vivo termina resistiendo eso y qué forma de vida es, y cuando uno compra este tipo de cachorros, también lo que vos decías, Flavia.